2 elevado a 2x más 12 por 2 elevado a x menos 1 menos 16 igual a 0. A ver, esto es igual que esto, por las propiedades de las potencias. Luego, esto, 2 por x elevado a menos 1 es 2 elevado a x por 2 elevado a menos 1, por las propiedades de las potencias. 2 elevado a menos 1 es como si dividiera entre 2, por las propiedades de las potencias. Y una vez que está así, está pinchuito. 2 elevado a menos 1 es 1 medio. ¿De toda la vida? Nada que te interese. No. Está ahí. Y ahora, una vez que lo tengo pinchuito, pongo 2 elevado a x igual a t. Y me queda t cuadrado más 6t menos 16 igual a 0. Una ecuación de segundo grado que se resuelve fácilmente. Esto da 100, 10 partido 2. Queda menos 6 más 10, 4 partido 2, 2. Y menos 6 menos 10, menos 8. Entonces, para que se cumpla, o 2 elevado a x es igual a 2, con lo cual, x es igual a 1, y 2 elevado a x igual a menos 8, que no puede ser. No tiene solución. ¿Vale? Ya está. ¿Otro? ¡Gracias!